Gracias. Cinto del Valle se llama un viejo coplero de Cosquín, quien me contó que a orillas del río hubo hace tiempo un desengaño, el que sufrió un cantor enamorado. Con esa historia hice esta zamba, que aunque no sea nada conocida, yo quiero profundamente. Tal vez porque también estoy enamorado. El viejo río Cosquín fue el testigo quieto de un desengaño, que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquín, camita la cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdure el amor que me dejaste al partir. Y en mis labios sentirás que aún perdure el amor que me dejaste al fin. Cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar. Cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar. ¿Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada? Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un color. Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor. Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un color. Quisiera verte volver una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquín, cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar. Y en mis labios sentirás que aún perdure el amor que me dejaste al partir.